Merita la primera partida o las primeras mejor dicho los primeros niveles son con bots así que pues yo también prácticamente soy un nube en este juego y no sé algunas cosas que o este es un francotirador y nos ok creo que cuando quieres un arma simplemente te acercas como los juegos móviles excelente entonces ok 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 a ver uno cambiamos Cambiamos pone cuchillo el 2 es esto aquí armas por lo que veo no tienen mira excelente el francotirador ya viene con mira muy bien y pues hay bastantes que es esto de aquí oh mira táctica por 3 ok entonces creo que este a ver esto también esto se le activa la mira táctica no no vamos a cambiar esto ok así No no a ver yo quiero a ver Lo siento gente es que soy nube ahora sí y a ver con este corre excelente agarrar armas ok ok que es esto dice Ah amigo mío con esto te curas eh te curas ok 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 muy bien ya entiendo pero si me salgo de esa zona no ok creo que me tengo que curar en zona bien gente Entonces aprendiendo como que un poco jugar el juego porque es la primera vez que lo traigo como les digo como les comento es la primera vez que juego esta arma es morada yo creo que ha de ser que es esto de aquí esto es un kit balas excelente esto es una mochila animal más pro esto es un francotirador genial viene alguien Viene alguien aquí Excelente dirás como lo escuchaste tú sabes que yo he jugado varios varios juegos varios juegos warzone y este y pues sinceramente y yo siempre he clicado toda mi vida he clicado nunca he estado Nunca he estado este así como que así como que prácticamente como decirte así como ok nos vamos a curar este nunca he estado así como manteniendo presionada la mira sino siempre he estado clickeando yo y dirás que parece como que si trajeras macro o huevas así no sinceramente nunca usado macro en mi vida nunca usó macro a ver vamos al mapa uy estoy demasiado lejos Creo que es por allá entonces nos ponemos el cuchillo como sale ok así para correr excelente Traemos un francotirador gente y a donde nos metemos vamos a ver no sé si puedes llevarte tu carro después llevarte carros no no sé sinceramente Si puedo uno llevarse un auto Ah mira vamos vamos a probar eh porque sí que estamos algo lejísimos de la zona gente estamos algo lejos de la zona Y pues como te comento está muriendo gente está muriendo gente son lo que me gusta es lo que sí me gustó me gustó dice efe Por dónde podemos pasar allá se ve el puente lo que sí me gustó de este juego raza es que son 100 jugadores y es lo mejor es lo épico Otra 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 es lo épico no que te lanzan 100 jugadores que es esto de acá Son como cajas o que son Pero se loco se loco un poco lo que es el Lo que es el carro no Uuuh está molón esto gente Está molón de que de que cambia el clima wey está bien completito este juego eh Muy muy completo que es eso de allá kez oh oh holywhat the fuck why to fuck qué es esto zombies 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 Para Um lagas Ay ustedes escucharon Loco 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 loco眼 Muy bien Casi me venía a atacarme ¿Pero qué es eso que traen? ¿Qué es lo que traen o qué? Ok Ah, te dan como Como Este Como decirte, te dan como Como algo al azar, gente Ok, no sabía que también había zombies Yo pensé que era como un drop Oh, ¿qué es esto? ¿Podemos agarrar un avión? Deja nomás, me curo Y me pongo esta arma Traigo un francotirador para larga distancia Y me los doblo Pero cuando abro el franco Como siento como que me da bajones de FPS, gente Y sinceramente No estoy muy seguro A ver, ostras, tú, sí lo podemos agarrar A ver ¿Y cómo vuela esto? ¿Cómo le hago volar? ¿V? No jodas, no jodas Y ahí viene la maldita zona, gente La zona Vámonos, 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 güey No jodas, no jodas, no jodas No jodas, no jodas, no jodas ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No jodas, no jodas, no jodas, no jodas Estoy lejísimos, cabrón Me voy a morir, güey Si no encuentro un auto Me muero, cabrón, eh Jodas, 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 jodas Jodas, 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 jodas Estoy lejos, güey Estoy lejos, hijo de su pinche madre, cabrón Demasiado lejos Y la zona va rapidísimo, güey Me hubiese ido atrás Me hubiese ido atrás Joderón No brinca lejos Y siento que me da un poco de lag al poder saltar Aquí está un carro, mira Vamos a ver si podemos tomar este carro Y alcanzar a la zona Ya queden 57 vivos, se han matado dos A ver, si lo puedo agarrar No, no lo puedo agarrar, güey Esta madre no es carro, güey Bueno, si es carro, pero no puedo agarrarlo, güey Joder Voy a morir, güey, voy a morir Necesito un carro Ahí se ve algo ¿Qué es eso? No, no es carro, güey Oh, sí, 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 sí ¿Puedo agarrar este? ¿Puedo agarrarlo? Oh, sí Vamos a seguir este carro Vamos a seguir este Nuestra carretera Allá va la zona Vamos a darle por aquí, gente No te voltees Estoy muero, estoy que muero Estoy que muero, estoy que muero, estoy que muero Muero, muero, muero No choques, joder Es un poco difícil manejar Por lo que veo Ojo Ok Cúrate Buenísima Joder tú, buenísima, buenísima Entonces quedan 51 vivos Listo, es hora de buscar gente para cazar Nada más me curo Y nos vamos, gente Vámonos Excelente Este juego me está gustando Es la primera partida La primera partida que lo juego Y me gusta Me gusta el tema de que hay 100 enemigos Oh, este es un on Chulada, papá ¿Qué pensabas tú? ¿Que me ibas a matar o qué onda? Ostras, pues ya escuché balas ¿De qué lado? Todavía me hace Uff Estamos lejísimos Vamos, vamos corriendo gente Vamos Es mejor irse corriendo Así que si encontramos a alguien O nos mata o lo matamos ¿Qué es esto aquí? Ok, ok, ok Oh, podemos cruzar ventanas Con el salto Con el salto cruzas ventanas Excelente Con el de saltar cruzamos ventanas No hay gente por ahí Me gustaría pillarme una moto Algo así Para poderme ir a la moto Ahí se están matando 41 bajas Que lleva 40 muertes Digo, 40 muertes Excelente El saltar Es como un poco torpe Al momento de saltar Gente es como un poco torpe Muy bien Aquí no puedo obtener nada Ni aquí tampoco Ok Al momento de saltar Es como medio torpe No sé qué No sé hablar inglés Así que sinceramente No sé qué es lo que quieres ¿Puedo agarrar este tractor? No, no Yo creo que Me voy a agarrar Este auto Vámonos Este es camino, ¿no? Supongo Él me dispara Él me dispara Él me dispara ¿De dónde? Aquí Excelente ¿Qué tienes tú para mí? Bueno No tenías nada muy bueno Vámonos No sé si sinceramente Yo puedo pasar por ahí ¿Te imaginas que Te imaginas que me meta por aquí Y no Y este ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Hay un problema No sé si será mi computadora O el juego Ok Es Ok 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 Tranquilo Tranquilo Es un poco Difícil El tema De controlar Esto ¿Eh? En computadora Es algo difícil Controlarlo Vámonos Caminando Para mi gusto Bueno También Soy primerizo ¿Ah? Soy primera partida Primera ronda Ostras ¿Cuántos armas aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué puedo agarrar de aquí? Una mira por cuatro Pone ahí Granada Sinceramente Con estas armas que traigo Estoy intentando usar pocas armas Llevo cuatro bajas gente Ostras tú Ostras ¿Qué hermoso suena? Me gusta Me gusta el eco Que hacen las armas O sea Cuando tú tiras O cuando alguien tira Se escucha como que O sea Donde se matan Y eso Y eso es lo que me gusta Me encanta Me encanta Que por ejemplo Cuando Gente que se está matando En otro lado Pues se escucha Se escucha Me encanta Me encanta Ese es un modo Ojo A ver si no veo Alguien por ahí Ostras La maldita zona Ahí viene gente Joder 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 Vámonos Ese es un on No Eso es una moto Dice es un on Pero no es una moto Queda 26 vivos Allá ve uno Maldita sea tu muerte Donde está el otro Que andaba corriendo Vamos a ver Por qué se miraba el otro ¿Qué tiene esto para mí? Ok Acá está el otro Toma ya Maldito Excelente Baja A ver Recargamos aquí Vamos a ver Que es lo que tiene De bueno este men Excelente Baja Que me hice Tenía algo Algo bueno Gente Aquí bastantes Cosas ¿Qué es esto de aquí? Puedo agarrarlo No Esto no Es lo que mola Lo que mola Es que cuando te acercas Junto a las cosas ¿Qué es esto? No No me gusta No sé Que sinceramente Es eso Hay varias cosas aquí Que no Ok 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 Este es otro francotirador Balas de franco No ocupo Creo yo ¿Qué es eso? No sé F Pone F No sé Para qué sirve eso Pero bueno Nosotros nos vamos aquí Ya me hice Seis bajas Gente quedan Doce vivos Seis bajas Y doce vivos Pues yo sé Que es una partida Contra bots Vea Pero Las primeras partidas O los primeros niveles Gente Son contra bots Pero Pues bueno El chiste Aquí es Vámonos a Vamos a currarnos un poco Escucho como una nave O algo ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Ostras ¿Loco? ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Aquí Por aquí Escucho dos Wey Escucho dos Escucho dos He escuchado mis pasos Y otro wey Pero no puedo agarrar nada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? H F Bueno Sinceramente No sé qué hice, raza ¿Esto para qué es? Ah Ándale ¿Puedo tirar? No Oh, sí, sí puedo Esto es como una tirolesa ¿Cierto? Ok Muy bien Creo que ya miré a alguien Sí, mira Uh, qué buena baja, loco Qué buena baja con el Franco, papi Excelente Vamos Quedan siete vivos He hecho ocho bajas Siete vivos Excelente Aquí está Su caja Ok, la zona ya se está moviendo Muy bien Muy bien El tema es que cuando vas corriendo La impresión de los pasos que escucha uno Es como que si Se escucharan dos personas O sea, cuando vas corriendo Como que si se escuchasen dos personas Creo que la misión Sí, creo que lo más seguro que va a ser en aquel lado A ver Bueno, me voy a quedar aquí Pero creo que va a ser de aquel lado Me gustaría tomar Altura Quedan seis vivos Me gustaría tomar un poco de altura, gente Vamos a tomar un poco de altura, güey ¿Para qué? Es que como traigo el Franco Tú sabes Con francotirador de altura Sonda segura En treinta segundos No puedo subir, ¿no? Solamente saltando Solamente saltando Ok Cinco vivos quedamos Ok No habrá alguien escondido por ahí, ¿no? Excelente Nueve bajas ¿Qué tienes para mí, tú? Uh, también tenía a Franco A ver Déjame acomodarme mi micrófono Eso Quedan tres vivos Oh, excelente Quedamos yo y otro Yo y otro Así que Buso, caperuzo, papavicios Buso, caperuzo, papavicios La zona ¿Qué tal está en zona? Uh En zona Vámonos A ver si no me mata el güey ¿Tú te imaginas que me mate? Bueno Segunda posición Irlo Ganamos, gente Ganamos Primera partida Primera partida Jugada Dale comento, comento Suscríbete Y nos vemos en el siguiente video